Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En efecto, desde Comayagua, junto a Alejandro Irías, le saludamos a esta hora. Me acompaña ya el alcalde, don Carlos Miranda. Y es el hecho de la importancia que tiene la celebración y la llegada de los pliegos de independencia, que se conmemora este 28 de septiembre. Son 200 años, se dice poco, pero no lo son. La importancia que tiene todas las actividades que se han desarrollado el día de hoy, alcalde. Sí, efectivamente es un día especial para Comayagua. Comayagua, la celebración del Bicentenario. Comayagua siempre fue una ciudad protagonista, desde antes de la independencia, en la época de la colonia, como también en la época de la república. Fue a Comayagua que llegaron los pliegos de la independencia, en donde por primera vez, y de esa manera podemos decir que Comayagua es gran parte de la historia de Honduras. Los 200 años de vida republicana que han transcurrido, el país ha podido construir su propio destino, pero la historia está ahí. La historia está en Comayagua, la historia es para Honduras. Eso es lo importante de este evento, que se ha celebrado de manera muy especial, conmemorando esos 200 años de vida republicana. No se celebra como antes, pero sí con mucho fervor patrio, y las personas que también han participado lo han dejado bien. Claro, ha sido un evento muy bonito, muy organizado, muy lucido, a pesar de las circunstancias que vivimos, con todas las medidas de bioseguridad y la responsabilidad de cada uno de los participantes, se ha podido desarrollar este evento, que ha sido un evento muy, pero muy importante. Muchísimas gracias al señor Miranda, alcalde de Comayagua, con nosotros a esta hora, con esta importante información y su conclusión respecto a todos los eventos que se han desarrollado el día de hoy, desde horas de la mañana. Junto a Alejandro Rías, con ustedes nuevamente, compañeros, muy buenas tardes.